Yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Un dos pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no todos los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Un dos pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no todos los días se dan Amai yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Amai yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba Y yo con tu amiga Y yo con tu amiga Y yo con tu amiga Dice papi dame con tu el toque Y tráete a tu amiga pa' que de frente me roce Comienza la action Ready en contacto Tiene un corte fina con corte bien fashion Andan crazy buscando satisfacción Hoy a la toma en la cama No a todo el mundo se le da Un dos pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no todos los días se dan Amai yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Amai yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Tú y yo con tu amiga Junto a la nueva criatura Con self y Sammy A la encargura Sigue produciendo Muchos años de trayectoria Pero en grande liga Reel G4Light es lo que hay pa' que sepas La nueva criatura Yo BossFa Yo soy el boss Dímalo salva Que se alineen y que se acuerden Quienes son los que lo hicieron Javi Muy importante Jansi Sami Tu sabes Kevin Life for Life